Esta canción que acaban de escuchar se titula La Paz del Guerrero Está dedicada para todas aquellas personas que luchan por algo justo en la vida Esa rato tocó un cachito Y bueno, antes de terminar mi participación quería hacerles un par de denuncios o comerciales La primera es pues invitarlos, que si les ha gustado mi participación y la de mis compañeros y colegas Pues los invito a tomarse 30 segundos y abrirse el teléfono Buscarnos por ahí en las redes por si gustan darnos un seguir, un me gusta, una suscripción En las múltiples plataformas y páginas en las que estamos Me pueden encontrar como Edgar Carrillo Aprendiz en cualquier página o plataforma de su preferencia Y la segunda es, como también lo había comentado nuestro querido amigo conductor Que vamos a estar por aquí en un espacio del teatro con nuestros discos Por si gustan adquirir un formato físico de las grabaciones de nuestra música Y bueno, una vez más quiero agradecerle a Víctor Pereda por la oportunidad Por alentar hacer un evento tan bonito y tan agotador como este Que es organizar un encuentro en Teatro Llave Muchas gracias a él, a todos mis colegas que estamos compartiendo este concierto el día de hoy Y a todos ustedes por su atención Esta canción con la que me despido ya forma parte de mi repartido desde hace muchos años Es un arreglo que yo hice una canción y según unos amigos que se llaman Son de Barro Aunque pues prácticamente yo fui el que publicó esta canción en sus inicios Se llama Mientes ¡Gracias! 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 Ya no eres la misma persona, dime lo que ha sucedido Mientes, no te conozco, entre la niebla desapareces Viento sopla con fuerza, llévala lejos, no quiero verla Mientes, no te conozco, entre la niebla desapareces Viento sopla con fuerza, llévala lejos, no quiero verla No quiero verla Mientes, no te conozco, entre la niebla desapareces Viento sopla con fuerza, llévala lejos, no quiero verla Mientes, no te conozco, entre la niebla desapareces Viento sopla con fuerza, llévala lejos, no quiero verla Viento sopla con fuerza, llévala lejos, no quiero verla Mientes, no quiero verla